Hola bonitos, hola bonitas Chiquita, 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 boom Chiquita, 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 boom Mis queridos amigos del Precio de la Fama Los saluda su amigo de siempre, el cirujano de las estrellas Y tenemos noticia de última hora Tenemos bomba Mis queridos amigos Me tienen que dar agua Porque a su amigo el cirujano de las estrellas le va a dar algo Le va a dar algo Acaba de poner hace 25 minutos Lupillo Rivera Lupillo Rivera en Las Vegas, Nevada Se acaba de tatuar el nombre de Shirley en su brazo Se lo acaba de tatuar mis queridos amigos ¿Qué tan profunda será esta relación Que Lupillo se atrevió a hacerse un tatuaje Con el nombre de su actual pareja Shirley? Esto mis queridos amigos está en las redes sociales Están comentando Están comentando Están atacando Porque dicen que ¿Qué pensará nuestra bella Mayeli Alonso De este mitote? De este chisme Lo que yo no estoy seguro Estamos investigando Si Lupillo alguna vez Se tatuó el nombre de Mayeli O se puso algún tatuaje de Mayeli Porque si Lupillo Rivera Nunca se tatuó El nombre de Mayeli O algo con Mayeli Mayeli va a estar destrozada Porque como es posible Que Mayeli le dio dos hijos Le dio tantos años de matrimonio Y nunca se hizo un tatuaje de Mayeli Y sin embargo Un tatuaje de Shirley ¿Sí? Mis queridos amigos ¿Ustedes qué opinan? Aquí les vamos a poner la foto Del tatuaje Véanlo Obsérvenlo Analícenlo ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que va a haber boda? ¿Ustedes piensan que esta relación es duradera? ¿Ustedes piensan que esto es un pacto de amor? Como el que hizo Irena Baeva Con Gabriel Soto Ahora se respite la historia Con Shirley y Lupillo Rivera ¿Qué está pasando en esta controversia? ¿Qué está pasando en esta relación? Nosotros seguiremos investigando Aquí El cirujano de las estrellas En el precio de la fama Aquí lo estamos revelando De primera mano Primero antes que nadie Lupillo Rivera Se tatúa el nombre De su novia Charlie ¿Qué pensará Mayeli Alonso? ¿Qué pensará? ¿Ustedes creen que le dará tristeza? ¿Le dará coraje? ¿Se sentirá mal? Porque no sabemos Quiero que ustedes me digan Y que ustedes nos corrijan Si alguna vez vieron que Lupillo Se tatúa el nombre de Mayeli Que yo sepa no Pero a lo mejor sí Ustedes ayúdennos Comenten Hagan sus apuestas Díganos qué piensan de esto ¿Les gusta que Lupillo Rivera Se haya tatuado el nombre de su novia? Pues bueno Como ustedes saben Mayeli Alonso Terminó con él el año pasado Después se dio a conocer con Charlie Dijeron que eran amigos Que no eran novios Después resultó que sí eran novios Que se amaban Que Charlie le cocinaba Y que Charlie había sido La única persona que lo escuchaba En sus momentos más difíciles Y que eso hizo que Lupillo Se enamorara de ella Pues bueno Al parecer el amor Va viento en popa Viento en popa Porque Lupillo Hasta se tatuó El nombre de ella Así que vamos a seguir investigando Me imagino que van a salir Muchos comentarios Respecto a esto Los hijos no sé Cómo lo vayan a tomar La familia Rivera No sé cómo lo vaya a tomar Pues miren Yo si Lupillo Quiere tatuarse Y hacer lo que quiera Con su cuerpo Pues adelante Adelante Que haga lo que quiera Pero aquí El chiste es Y lo que nosotros Andamos investigando Si él tuvo un tatuaje De Mayeli antes Para que le pronto Porque ellos Relativamente tienen poco Tienen como cinco meses No tienen mucho tiempo De relación Pero bueno Mis queridos amigos Este es el chisme Esta es la noticia De última hora Que les trajo su amigo El cirujano De las estrellas Recuerda de suscribirte A nuestro canal De YouTube Comentar Dale click En la campanita Para que YouTube Te avise Siempre que subamos Un video Y comenta Comenta en este chisme Comenta en esta bomba Comenta en esta controversia Comparte Dale like Es tu momento De que te desahoges Querido público Del precio De la zona Comenta en esta bomba Y comenta en esta bomba Que te desahoges